Patricia Donoso ataca a Antonio David Flores y hace el ridículo. Detesto a ese tipo de personas y me rebelo contra ellas. La nueva estrella de Sálvame se une al club de los defensores de Rocío Carrasco. La supuesta abogada amante de Ortega Cano vuelve a la carga y ahora se pronuncia sobre un tema del que no tiene ni idea. Ella misma confiesa que ni conoce al tal Antonio David Flores, pero eso no evita que lo acuse de lo que ha hecho a una mujer y quede por válido todo lo que cuenta Rocío Carrasco a pesar de que no hay sentencia contra él ni siquiera se llevó a juicio. Pero Patricia pone en evidencia su profesionalismo y sus muchas carreras al señalar que no justifica lo que supuestamente ha hecho Antonio David porque son temas delicados y ese tipo de personas las detesto y me rebelo contra ellas. En un simple comunicado de Instagram ya cometió dos faltas de ortografía. Una tuitera, Carito, le responde. La donoso dándole lecciones sobre maltrato. Ella sabe mucho de eso, lo demuestra en televisión cada vez que abre la boca para atacar a quien no le baila el agua, ya que quiere hacerse un hueco como personaje. Lo primero es aprender a escribir y no confundir la V con la B, señora letrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!